Bueno, aquí a las 8 de la mañana se pudo llegar, era la hora pautada para iniciar el proceso de votación, pero por una tardanza de los materiales que llegaron desde Santo Domingo, que a eso de las 7 de la mañana fue que llegaron a la provincia de Hermanas Mirabal, para de ahí hacer una distribución, luego en Tenares, La Cló, hacer otra distribución. Esto conllevó a que se iniciara más tarde de la hora acordada. Pero de ahí para allá todo ha sido un proceso donde las personas han ido a votar, hay lugares todavía a esta hora en el municipio de Tenares que hay un flujo grande de votantes, aunque en este lugar, que es la zona que nos corresponde, la zona de Gran Parada, que comprende la mesa número 25, 26, 27, 28 y 43, que son los centros de votación que están aglomerados en este Centro Educativo Gran Parada. Entonces en ese sentido aquí ya más del 80% ha votado. Más del 80% de los inscritos, 217 votantes, ya el 80% han votado. O sea, ya nosotros los que andamos buscando son las personas que todavía faltan por votar y en ese proceso es que se está a esta hora de la tarde. ¿Ha ocurrido algún tipo de inconveniente? No, aquí está todo en paz, todo tranquilo, todo tranquilo, todo ha transcurrido bien. Aunque ahí fuera, debo confesar, que había personas que me da pena y me da vergüenza porque estamos al nivel de un partido que queremos transformarlo, un partido que queremos ser la diferencia. Y cuando nosotros vemos personas así tan abiertamente, comprándole conciencia a la gente, comprándole la cédula, y que nosotros pudimos contactar los quienes eran, y que no vinieron a votar porque vendieron la cédula, o vendieron el compromiso, mejor dicho, el compromiso de no venir al centro a votar. Entonces, en ese sentido nos da pena porque lo justo es que usted venda su idea, lo justo es que usted venda lo que en realidad se quiere para un partido X y que de esa forma entonces la persona lo elija. ¿Qué no tiene conocimiento? ¿Se ha dado eso en otro centro? No sabría decirle, pero cuando algo se da en un lugar, entendemos que se repite en otros lugares también. Lo entendemos. Es la lógica que nos dice esto. ¿Hasta qué hora estará habilitado el centro? Es hasta las 5 de la tarde. De 8 a 5 de la tarde. ¿Enviene un mensaje en donde los estantes? Bueno, lo que faltan todavía por llegar a su centro de votación, el día de hoy se convierte nuestro partido en una opción de poder o convertimos nuestro partido en lo que siempre ha sido quizás buscando un clientelismo del Estado, un clientelismo del gobierno. Si queremos un mejor mañana, tenemos que empezar a cambiar nuestra propia casa. Si la casa no cambia, de nada sirve que le pidamos a una sociedad que se viva mejor. ¿Dónde su nombre y su calle? Mi nombre es Dani José Hernández y aspiro a presidente del partido PRM en el municipio de Tenares. ¡Gracias!